hoy la situación cual es de aquí del asfalto de la cancha no tengamos la condición entonces antes de ayer que se caiga de esta cancha tenía lugar y nosotros le dijimos vamos a ponerlo y él dijo que si él no estaba no se podía poner su hogar como si él sabe poner eso entonces todo abandonado desde hace que tiempo y los niños y los niños de la comunidad en la calle en la calle y esto no lo digo porque esto está pasando real aquí en la agüita de pato y la agüita de que es que son y que se me cuenta eso mentira ahí hay hoy de disciplina aquí abajo para que el lado cruzando el arroyo tienen que irse por otra cancha porque no puede recrearse a todo el mundo a todo el mundo rafael que me viene como león que usted lo sabe rafael entonces es quien es el presidente de la junta de vecinos lo más raro es que aquí el presidente de la junta de vecinos también el presidente del club eso no se ha visto en ningún lado siempre hay un presidente junto vecinos un presidente del club entonces me puso una querella con herida y violencia a donde no hubo violencia ni herida y hay testigos de eso y él simplemente le puso la querella porque él lo sabe que se lo va a decir aquí ahora sabe por qué le puso la querella porque ese niño le dijo a él si tú no pones los aros mañana va a denunciar una mudanza que tú tienes en la casa como no hay ahí que está destruido eso destruido está eso como se lo puede decir cualquier vecino aquí a usted también explica si ya tiene esto se encuentra muy forma herencia de aquí hace lo que le da la gana que vencia dice que nadie va a entrar que no va a jugar nadie dejo galón que yo tiene más de un año que aquí no hay una pelota porque él le dio la garganta que le ha dado la gana que venden no de no poner esto funcionar aquí y los aros tenían ya 11 meses oiga bien con lo que estoy de ahí porque dejo que nadie va a aquí porque ese niño estaba reclamando y fui le puso una querella que va a tener que no sé qué día la fiscalía otero no sea posible y no se lo puede hacer porque se piensa que venga toda una herencia que se le han dado a él no es cierto equivocado vea qué abandonamiento tiene eso vea si uno viene aquí a limpiar de aquí nadie llega bien vea si uno no viene y hace algo aquí que recoja la basura y empieza a poner aquí nadie aquí 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 no puede hacer nada es lo que diga que está bien que no está abandonado abandonado todo eso venga vea mire 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 y mire 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 de la cancha de los muchachos de aquí que le dio dos mil pesos para robar y tampoco lo puso y le pregunte a él delante de mí del que el delincuente y para ver lo que va a ser ok ok bueno bueno